Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día tan emotivo y tan especial para Vivian y para mí. Antes que nada, quisiera comenzar dándole las gracias a Dios por haberme dado una segunda oportunidad en la vida. Una segunda oportunidad que me ha permitido ser más humano y más sensible al drama de las necesidades humanas. Para mí es un gran honor recibir este reconocimiento de parte del Instituto, el cual está formado por hombres y mujeres que le han consagrado su vida a la defensa de la libertad y de la democracia. El honor y el agradecimiento son aún mayores, ya que el premio lleva el nombre de Don Henry Dunant, que como bien lo describió Carlos Alberto, es una de las figuras más transformadoras del siglo pasado. Deseamos agradecer las palabras del doctor Lastó, presidente del Instituto, y la distinguida congresista de la Florida, doña Helena Ross, quien se la llevó su campaña política, pero que nos dejó un mensaje muy importante sobre el proceso de vulnerabilidad por el cual están atravesando las democracias latinoamericanas. Gracias al señor alcalde por sus bellas palabras y su gesto en otorgarnos las llaves de esta bellísima ciudad en la cual el Back Florida Bank tiene su sede y también tiene un gran compromiso con la ciudad. Quisiera aprovechar, agradecer a los dirigentes y a los gerentes de todas las empresas del Grupo PELAS, los cuales han sido instrumental en implementar los programas de responsabilidad social que nosotros les indicamos. Carlos Alberto, nuestro más sincero y profundo agradecimiento por tu amistad y tus cariñosas palabras hacia Vivian y a mi persona el día de hoy. Estas adquieren un mayor significado viniendo de una persona como tú, que además de ser una de las personalidades más brillantes de toda la América Latina, representas una trayectoria de lucha por los ideales de libertad, progreso y democracia en toda la región latinoamericana. Quisiera aprovechar la oportunidad que mi mamá se encuentra aquí presente para darle a ella y a mi padre unas palabras de agradecimiento porque ellos desde que nosotros éramos pequeñitos nos inculcaron la importancia de ser solidarios con los más desprotegidos. Me recuerdo que nosotros vivíamos en una finca, nacimos con caballos, con chanchos, con perros, con todos los animales y con los niños pobres de la plantación cafetalera. Y siempre, durante toda la vida que vivimos allá, mi padre y mi madre nos decían, jueguen con los niños pobres, háganlos partícipes de todo lo que ustedes hacen, no los discriminen. Entonces, desde ese momento, pues desde que éramos muy pequeños, nos inculcaron esa importancia de ser solidarios con los demás y apoyar a los más necesitados. A mis suegros, quienes tristemente Dios se los llevó demasiado temprano de este mundo y quienes siempre me crecieron como un hijo, ya que a través de ellos y su relación con la comunidad cubanoamericana aprendí lo que es el sufrimiento del exilio. Ellos lo vivieron dos veces, el primero de su patria natal Cuba y el segundo de su patria adoptiva Nicaragua. Esto me ha motivado a hacer lo posible para que por lo menos en lo que mi país se refiere, no se vuelva a repetir. A mis hijos, por la ayuda que me están dando en los negocios y especialmente en nuestras fundaciones filantrópicas. Hijos, recuerden que lo más importante en la vida no es hacer el dinero, es el legado que ustedes le van a dejar a sus hijos y a mis nietos. A Vivian, quien siempre me ha dado amor y fuerzas y apoyo para trabajar en pro de mejorar nuestra sociedad. No puedo imaginarme qué sería la vida sin ella. Amor, eres la luz de mi andar. A todos los que hoy nos acompañan, nuestro más profundo agradecimiento. Distinciones como esta, sé que animarán más a los empresarios a convertirse no sólo en pilares de la actividad económica, sino también del compromiso social y ambiental, a fin de promover sociedades más justas y prósperas, con menor inequidad social. Buenas noches y que Dios los bendiga a todos. Aplausos. Aplausos.